Hola amigas, amigos de República, bienvenidos de nuevo a un espacio de Agenda República. Hoy tenemos el honor de compartir con los amigos de Mina San Rafael. Está la señorita Diana Hernández, el señor Wilson Pérez, el amigo William y el amigo Guillermo. Muchas gracias por estar con nosotros y compartir en este espacio. Hoy tenemos la posibilidad de coincidir con ellos para hablar un poco de la labor que ellos desarrollan en Mina. Entonces vamos a ir platicando un poco uno por uno sobre la labor que desarrollan. Por favor, primero las damas. Diana es una persona que está desarrollando actividades en Mina durante ¿cuánto tiempo? Dos años, ocho meses. ¿Y qué desarrollamos en Mina? Lo que se desarrolla ahí en mi trabajo. Yo trabajo de operadora de maquinaria empresada. Ya llevo dos años, ocho meses, trabajando para la empresa. Y este bus está trabajando para la empresa y ha quedado muchas oportunidades. Fantástico. ¿Su profesión cuál es? Perito contador y estoy cursando ahora un técnico en supervisión industrial. ¿Producto del desarrollo que les proponen dentro de Mina? Ah, exactamente. Fantástico. Ahora, compañero, ¿tú a qué te dedicas ahí? Soy analista de prevención de pérdidas. Anteriormente, trabajaba como, entré a la empresa como ayudante de ventilación. Luego, ya pasamos de como de ayudantes como a supervisores, pero no con el cargo, sino que encargados de mantener la mina fresca, ayudar lo que son los dispositivos que utilizamos para mantener el control de ello. Apoyo a los demás supervisores. Luego, me traslado al departamento de prevención de pérdidas, que es el encargado de mantener el control de todos los riesgos que puedan suceder en la operación. Ok. Ustedes dos, y por eso intentaba consultarles a ustedes de primero, ustedes dos son de las personas más jóvenes que están trabajando dentro de la empresa. Sí. ¿Y cómo se dio la posibilidad de que ustedes dos empezaran a trabajar dentro de la empresa en el minero? Al principio, yo trabajé anteriormente aquí en zona 15, esta hermosa, con arquitectos ingenieros Valdreck. Me traslado de la ciudad hacia Santa Rosa de Lima por la cercanía. Entonces, busco la oportunidad de minera San Rafael. A primera, ella me brindó el espacio para que yo conociera. No fue difícil. Me comenzaron a capacitar. No conocía del tema porque, si bien comprendemos, es nuevo esta industria en Guatemala. Me capacitaron, luego me lanzaron a campo. Yo fui aprendiendo a los recursos que ella me dio, a los conocimientos de los demás que ya estaban dentro de la empresa. Me ha capacitado, me ha mandado a cursos para no tener tanto solo desarrollo dentro de la empresa, sino fuera de la empresa. Ya que en eso logramos cumplir con nuestro trabajo adentro, alineamientos y correctos. Y también se sucede un incidente o accidente fuera de la mina. Tenemos el conocimiento de apoyar a estas personas. Ustedes trabajan todo ese tema en prevención, ¿verdad? Perfecto. ¿Y usted tiene eso? Sí, la oportunidad de llegar a minera San Rafael se me dio a mí por medio de que ellos quisieron aumentar la oportunidad de que hubieran mujeres operando maquinaria pesada. Y es ahí donde yo llegué a trabajar para esta empresa. Fantástico. Ahora también tenemos al compañero Wilson, que él es una de las personas que tiene más tiempo de estar trabajando en minera, ¿es correcto? Así es. Bueno, hace varios años, ¿verdad? Se me dio la oportunidad de trabajar para esta empresa que ha llevado una gran oportunidad a un pueblo y trae grandes logros para una ciudad entera. Empecé trabajando en ambiente en el año 2010. Ahí era auxiliar de campo. Luego en mina a finales de 2010 como ayudante de minero y así sucesivamente he ido superándome. La empresa me ha dado la oportunidad de irme capacitando, adquiriendo conocimientos nuevos. He aprendido a ir desarrollando también mis habilidades. Estaba estudiando, en ese entonces dejé de estudiar para poder trabajar. Ahora mi puesto es supervisor de desarrollo. Muy contento, ¿verdad? Sabiendo de que es un trabajo digno. Un trabajo donde uno se gana la vida dignamente como en cualquier otro lado, ¿verdad? Todo trabajo es digno. Me siento muy contento, pero al mismo tiempo muy, no sé, muy triste, ¿verdad? Saber de que un trabajo tan bueno como este está siendo afectado por personas sin conocimiento. personas que se dejan manipular por, ahí sí que por falta de conocimiento. Los guatemaltecos somos así, ¿verdad? Y nos dejamos manipular por una cosa. Y ahí tenemos un claro ejemplo, ¿verdad? Personas que no son ni de San Rafael, ¿verdad? Están afectando el desarrollo de una empresa que ha estado llevando muchos beneficios, ¿verdad? A todas sus comunidades cercanas al proyecto y a muchos pueblos también, ¿verdad? Porque hay gente de todo, de todo Guatemala trabajando en minera sanitaria. Y por eso es importante que coincidieramos con ustedes porque así los compañeros y los amigos usuarios se enteran también de quiénes son los que están trabajando dentro de la mina. Porque a veces se tiene una percepción distinta, ¿verdad, compañero Guillermo? Correctamente. ¿Tú qué es lo que desarrollas ahí en Minera San Rafael? Muchas gracias. Yo trabajo en el área de recursos humanos como jefe de compensaciones y beneficios y bajo mis responsabilidades está administrar junto con mi gerente de área la política de administración y de pagos de salarios, beneficios. Vemos también todo el cumplimiento legal laboral de Guatemala basados en lo que establece el Código de Trabajo, nuestro Reglamento Interior de Trabajo, convenios y tratados internacionales en materia laboral. Vemos lo relacionado también a administración del desempeño. En recursos humanos se ve porque Minera San Rafael cumpla con su objetivo social, que es generar oportunidades de empleo a jóvenes como William, como Diana, y como una cantidad sustancial de colaboradores que nosotros tenemos. Nuestra prioridad es generar empleo local, es decir, contratar a jóvenes sin ninguna experiencia, preferiblemente personal que haya realizado prácticas en Minera San Rafael para que tenga una familiarización con el área, para que conozca los procesos y su fase de acoplación a la mina sea mucho más rápida y que tengan oportunidad de desarrollarse, de crecer dentro de la compañía. Recursos humanos de Minera San Rafael es un área comprometida con desarrollar personal calificado, más aún en el área de Santa Rosa, en donde hay muy pocas oportunidades de empleo. Es ahí en donde nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Minera San Rafael es una empresa socialmente responsable, una empresa que cumple con estándares internacionales. Para mí, como guatemalteco y como colaborador, es un orgullo estar en Minera San Rafael, es una bendición de Dios, porque gracias a Minera San Rafael, nosotros los que estamos acá, los cuatro, y los más de mil colaboradores que estamos allá, tenemos la oportunidad de desarrollarnos profesionalmente, académicamente, y lograr generar ingresos para este país. Diana, ¿cómo ha cambiado tu vida luego de empezar a trabajar en Minera San Rafael? Pues, es bonita, porque de manera ahí llevo mucho aprendizaje sobre maquinaria, y tanto el comportamiento de llevarme bien con mis compañeros de trabajo, de compartir con ellos, tanto también como en el estudio, ya que Minera San Rafael dio esa oportunidad, no solo a mí, sino que a muchos colaboradores, de la ventaja de seguir estudiando, ya que eso es un motivo para seguir adelante, el beneficio que da Minera San Rafael. Amigo William, ¿qué piensa tu familia de que estés trabajando en un lugar como este, en Minera San Rafael? Bueno, mi núcleo familiar directo, mi papá, mi mamá, mis hermanos, ellos están muy contentos, ya que no estoy alejado de ellos. Salgo en la madrugada, siete puntos de hora de ingreso a mi trabajo, a las cinco salgo a mi trabajo, me dirijo a mi casa, ya convivo con ellos en la noche, estamos juntos, entonces, mi papá no está en Guatemala, soy el único varón con ellos, entonces, ellos sienten el apoyo, entonces, gracias a la empresa, yo puedo tener esa oportunidad, y ellos también pueden tener la oportunidad de que yo esté con ellos, entonces, se une todo, eso cambiaría en una decisión de ahora, yo tendría que emigrar, sea para la ciudad o fuera del país. Que es lo que regularmente se hacía antes de que existiera el proyecto en el municipio, ¿verdad? Exactamente. Fantástico. Wilson, ¿y cómo era antes el municipio de que llegara la mina? Era un municipio bastante desolado, llamémoslo así, en el sentido económico, era un municipio que, en el crecimiento, estaba muy bajo, de un 100, de un 50, 40, ahora que la empresa está laborando, pues, tenemos un municipio competitivo en el sistema de comercio, y todo eso. Sí, antes, ahora hay bancos, hay hoteles, hay muchos lugares donde venden materiales de construcción, la gente construye sus casas, ¿verdad? Anteriormente no teníamos nada de eso, ¿verdad? Si necesitábamos un banco, teníamos que ir a Colís, como le llamamos nosotros, en Matacospinca, ¿verdad? Si necesitábamos comprar algo, prácticamente era un pueblo bastante... no tenía fuentes de ingresos como las tiene ahora, ¿verdad? Ahora existen ventas de cualquier cosa que uno necesite, ya no necesita ir hasta otro lado, a raíz de que la mina ha estado apoyando bastante en ese sentido, ¿verdad? Porque si hay un trabajo digno, las personas, pues, llevan una vida mejor, ¿verdad? Entonces, San Rafael se ha visto bien, llamándolo así, de un 45 a 50, del que yo le hablaba, ahora lo podemos ver entre un y 90, 95. San Rafael ha crecido mucho, y es a raíz de que la empresa haya llegado a trabajar allí. Y antes, ¿qué oportunidad de trabajo tenían ahí? Tenían algunas, eran pocas. Y ahora con esta situación que está sucediendo, Guillermo, de que hay una especie de entuerto legal con el tema del funcionamiento de la minera, ¿de qué forma se han visto afectados todos los trabajadores con esto? Muchas gracias. Es lamentable porque todos los colaboradores a este momento, en principio, tenemos miedo. ¿Miedo de qué? De perder nuestra fuente de ingresos. Nosotros somos, como todos los guatemaltecos, tenemos derecho a ejercer un trabajo digno y estamos totalmente convencidos de que Minera San Rafael nos ofrece ese trabajo digno. El trabajo del minero, lamentablemente, por culpa de la gente que está en la resistencia, se ha visto degradado y se ha visto descalificado. Nos acusan, nos persiguen, nos tratan de criminales. A tal punto, ¿debe darnos en algún momento el derecho de libre locomoción? ¿Nosotros no pueden andar con su uniforme? Definitivamente, no porque corremos riesgo. Nosotros no podemos andar con un chaleco, con ningún distintivo de la mina afuera del área que ocupa las instalaciones de Minera San Rafael porque corremos riesgos de ser agredidos. ¿Cómo nos hemos visto afectados adicionalmente también? Nos hemos visto afectados económicamente porque nuestros colaboradores, porque todos hemos dejado de devengar nuestro salario extraordinario. Minera San Rafael ha sido súper responsable porque, pese a que no estamos trabajando, nos está pagando el salario, pero hay una parte también que se deja de devengar. Nuestra familia tiene miedo, nuestra familia corre riesgo porque al final no tenemos una certeza jurídica. La Corte de Constitucionalidad se ha tardado muchísimo tiempo en dictaminar y eso a nosotros nos tienen entredicho al final porque tenemos proyectos que se están viendo estropeados, gente ha tenido que paralizar algunas oportunidades de negocio, oportunidades de inversión, oportunidades de estudio. ¿Por qué? Porque no tenemos nada claro. Y esto también ha afectado sustancialmente al país. Ustedes han visto las noticias, cómo la calificación de riesgo de Guatemala ha incrementado a raíz de esta incertidumbre que estamos viviendo. Fantástico. Es importante que nosotros entendamos entonces que la labor que se hace en Minera San Rafael permite no solamente tener trabajo para estas miles de personas que trabajan directamente, sino también a las personas que trabajan en el entorno. Ahora, ¿qué es lo que buscan ustedes en la posibilidad de acercarse con las personas? ¿Ustedes han tenido la posibilidad de acercarse con las personas? Porque entiendo que las personas que se muestran en contra de lo que hace San Rafael, primero no son las personas de ahí y segundo son muy pocas personas. ¿Ustedes han tenido algún encuentro con estas obsesiones o han hablado con estas personas ustedes? En efecto, son muy pocas las personas que están manifestando su descontento en contra de las operaciones mineras. En principio, ¿por qué lo hacen? Porque han sido engañados. Les han dicho una sarta de mentiras, indicando que Minera San Rafael es culpable de temblores que han surgido en Casillas, lo cual no es correcto, lo cual no es cierto. Ya las instituciones específicas han dictaminado que Minera San Rafael no es la culpable. Se inventó de una sombría que estaba sobre Casillas y que por eso no llovía. Es totalmente falso. Esto es producto de la naturaleza, el fenómeno del niño y de la niña. Situaciones que ellos no quieren comprender. Se empezó con una mesa de diálogo para poder hablar con ellos y ahora ellos lo que están diciendo es que no quieren hablar. Ellos dicen que no quieren minería y que están cerrados. Y su objetivo, en todo caso, junto con Calas y lo ha manifestado el señor Maldonado en decir que él lo que busca es el cierre de la compañía. Wilson, si pudiéramos acercarnos con las personas que están en contra del proyecto y hablándole a los usuarios también, ¿qué les dirías a ellos para que los apoyen y que esto se pueda desarrollar? Porque no solamente ustedes se benefician, sino también todo el desarrollo económico del municipio. Bueno, que si tienen dudas, bueno, en este caso me imagino que muchas, ¿verdad? Ellos podrían visitar las instalaciones del proyecto. Ahí se les atenderá y se les explicará cómo es el sistema de trabajo de la empresa para que ellos se den cuenta que lo que les han dicho es totalmente falso. Fantástico. Diana, y si le pudiéramos decir algo a las mujeres de las comunidades que están en torno y que están en contra, ¿qué les podríamos decir como ejemplo para que ellas se sientan identificadas con el trabajo que está haciendo el señor Faden? Pues yo les diría a ellas que ya que Minero San Rafael da esas oportunidades, esos centros de capacitaciones a madres solteras que estén sin trabajo o con ganas de seguir aprendiendo, da la oportunidad Minero San Rafael, pero tampoco se tiene que dar a entender por los rumores de las personas que dicen que la mina es mala, que la mina contamina. No, eso es conocimiento. Hay que tener el conocimiento de la empresa y dar a conocer todo, aprovechar todas las oportunidades que da porque sus beneficios son buenos. Muchas oportunidades. Fantástico. Amigo William, si le pudiéramos decir a todos los jóvenes y las personas que están por graduarse de diversificado en todo el área donde se desarrolla Minero San Rafael, ¿qué les podríamos decir? El primer punto que miremos es el nivel de desarrollo que tenemos en Guatemala, es bastante bajo, ya que si nos ponemos en el punto que estamos ahorita en pérdidas, es grande, lo han visto, se ha visto la caída de Guatemala. Ahora, ¿cuál es el objetivo de Calas de querer cerrar el proyecto que produce 1.600 empleos? ¿Qué vamos a hacer todos estos 1.600 colaboradores buscando trabajo en la ciudad? ¿Qué no hay? Nos va a tocar, como les explicaba anteriormente, ¿emigrar a la ciudad o fuera extranjero? Los que tengan la posibilidad. Los que no, regresar otra vez a la agricultura. ¿Cuánto gana un agricultor en Guatemala? 40 o 50 vexales. ¿De qué horarios? Prácticamente de 6 a 3 de la tarde, de 6 a 2, llevando sol, machete, asadón. Cuando viene una empresa y nos viene a capacitar, ya si el tiempo de estadía de mina es corto, ya nos preparó para irnos a enfrentar a otros obstáculos afuera. Entonces, ¿cuántos nos graduamos año con año? ¿Cuántos de todos estos graduados conseguimos trabajo? Entonces, no sé, el objetivo no sé, pero sí, está como que poniendo un muro a todos estos jóvenes que están buscando la superación del propio país, sin salir del país. Hay que recordar también que si nos preparamos en Guatemala es para que el país sea mejor, no para que otros sean mejor. Entonces, si todo este montón de profesionales viajan a afuera, vamos a hacer crecer a otros. No le dejamos en Guatemala. Creo que la importancia sería de que ellos, como conocedores, visiten el proyecto, como que fiscalicemos nuestra propia información. Que no venga Guillermo, mira, fíjate, no. Yo creo que es el peor error de nosotros los humanos de dejarnos llevar. Mejor fiscalizo mi información, la resumo y saco mis conclusiones propias. No dejarse desinformar. Exactamente. Creo que ese es el gran problema de Guatemala. Carecemos de mucha información a base de que somos ignorantes en ciertos temas. Fantástico. País que no lee, país como jueves. Fantástico. Guillermo, ¿y nosotros le podemos garantizar a los guatemaltecos, no solamente a la comunidad, sino a los guatemaltecos, que Minera San Rafael desarrolla proyectos de alta calidad? Totalmente. Totalmente. Minera San Rafael, por ser una empresa que cotiza en bolsa, debe de cumplir estándares a nivel internacional. No solo cumplimos con la legislación local. ¿Ya? ¿Por qué? Porque somos una empresa socialmente responsable. Somos una empresa que en todos sus procesos cumple con estándares específicos. Si realizamos trabajos en altura, tiene que cumplir con la norma de calidad de trabajos en altura. Si trabajamos en espacios confinados, de igual forma debemos de cumplir con la norma que aplica. Somos cumplidores también de todo lo relacionado a la protección del medio ambiente. Tenemos estudios de impacto ambiental que nos permiten conocer cuáles son las externalidades de nuestra operación. Porque muchos rumores corren en torno a eso, que dicen que se está haciendo cosas malas, que se está contaminando, y la verdad el trabajo que ustedes desarrollan, que están desarrollando ustedes, es de muy alta calidad. Correctamente. Esto nos ha permitido ser calificados a nivel internacional como una de las minas más importantes y como una de las minas más tecnificadas a nivel mundial. Para nosotros, tener una mina en Guatemala es una bendición. Y lo que debiéramos de hacer como guatemaltecos es romper todos esos estereotipos. Darnos la oportunidad de conocer lo que Minera San Rafael nos ofrece. Desde el punto de vista de un puesto de trabajo, desde el punto de vista de los proyectos de responsabilidad social y empresarial. Diana lo explicaba y decía, Minera San Rafael no solo es un puesto de trabajo y no solo es extraer minerales. Tenemos N cantidad de proyectos a nivel de desarrollo comunitario. Hay una asociación de damas que recientemente estuvo en una exposición dando a conocer los productos que ellas han empezado a elaborar como producto de la capacitación técnica y profesional que Minera San Rafael está desarrollando. Entonces, yo los invito a eso, a que nos visiten, a que nos conozcan. Wilson dijo, hay un programa de visitas. Todos son invitados a participar. Les vamos a dar a conocer nuestros proyectos, nuestros procesos, para que por favor no se dejen engañar. Necesitamos que nos den un voto de confianza porque Minera San Rafael es responsable. Muchísimas gracias por el espacio, por coincidir con nosotros. Los felicito por el trabajo que ustedes están desarrollando. Y amigos ya lo saben, por favor acérquense, infórmense, así podrán conocer la realidad de lo que se está desarrollando en el Mivisito. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.